Música Primero que nada hay que reconocer el esfuerzo que se ha realizado durante los últimos 20 o 30 años en materia de inserción de la economía en el marco de la economía global. Y en ese sentido yo creo que tanto el esfuerzo que se ha hecho por parte de las políticas económicas que han implementado los sucesivos gobiernos tanto para abrir la economía como también el esfuerzo que se ha hecho en materia internacional como la participación primero de Chile en el GAT y posteriormente en la OMC para poder avanzar en estos acuerdos de carácter multilateral que han jugado un rol muy importante también en despejar la economía internacional de las barreras al comercio y finalmente este proceso de tantos años que se ha hecho en materia de TLC de firmar TLC con distintos países que realmente a nosotros cuando hoy día observamos que tenemos prácticamente acuerdos con todo el mundo relevante era algo impensado hace 20 años atrás que nosotros recordamos que teníamos uno de los primeros TLC que se firmaron fue con el Mercosur y eso generó mucha controversia internamente acá en Chile porque se tenía mucho temor a que la agricultura argentina desplazara a la agricultura chilena y resulta que hoy día nosotros estamos hablando en Chile de transformar a Chile en una potencia alimentaria de manera tal de que eso muestra como las percepciones muchas veces nos engañan y realmente nos hacen tomar o nos confunden al momento de tomar decisiones que son importantes para el país a mediano y largo plazo hoy día tenemos realmente acuerdos que son muy importantes para la actividad económica en Chile como es por ejemplo el acuerdo con Estados Unidos como es el acuerdo con la Unión Europea como es el acuerdo con países asiáticos tan importantes como la China, Japón y Corea que realmente concentran una parte importante de nuestras relaciones económicas internacionales pero también han sido muy importantes los acuerdos que hemos firmado en la región con Perú en donde hemos tenido una expansión muy importante en el comercio con Colombia y que acaba de estar acá el presidente el presidente Santos y junto con el presidente Piñera han suscrito una serie de convenios tendientes digamos ampliar una relación que ha venido progresando en los últimos años y que promete mucho hacia el futuro también con México fue uno de los primeros países con los cuales firmamos un TLC y realmente ha habido también una expansión muy importante digamos del comercio recíproco con ellos y estamos viviendo ahora una, yo diría, una tercera etapa que tiene mucho que ver con la expansión de las empresas chilenas al exterior nosotros acá en Chile hemos tenido un modelo económico que es muy exitoso todos estos modelos de negocio que se implementaron en nuestro país y que realmente permitieron que las empresas que los materializaron se pudieran transformar de manera tal de transformarse en empresas muy eficientes digamos capaces de competir con productores extranjeros en nuestro país o fuera de Chile ofrecer buen servicio y mejores precios bueno, realmente es lo que hoy día nos está permitiendo que muchas de estas empresas realmente se hayan instalado en otros países primero en Argentina después en Perú posteriormente en Brasil y hoy día la estamos viendo participar digamos que ya en países más lejanos como en Colombia como en México en fin yo creo que hay mucho espacio digamos para que nuestras empresas puedan seguir participando de un proceso virtuoso que se está dando en muchos países de América Latina que realmente han también seguido han podido eficientar sus políticas públicas en materias económicas y eso ha permitido estimular el crecimiento en todos esos países aumentando con eso el empleo y la riqueza y en ese trabajo las empresas chilenas tienen un rol importante que cumplir es un rol virtuoso porque en el fondo se coopera con el impulso de desarrollo que tienen estos países por una parte y por otra parte fortalece la competitividad de estas empresas que son chilenas que los accionistas son chilenos que participan prácticamente en todas ellas la AFP y a través de la AFP participan los trabajadores y realmente y eso de alguna manera en la medida que tengamos espacio para poder invertir en este tipo de empresas es decir las futuras pensiones que van a recibir quienes llegan a la edad de jubilación van a estar garantizadas digamos por inversiones que son que son estables que son seguras y que son productivas y ahora viene un gran desafío tal vez viene de a mi vuelvo así una cuarta etapa digamos una tercera etapa más sofisticada que es esto mismo pero con con la mirada puesta en el Asia el mundo ha ido cambiando mucho estamos conscientes digamos de las dificultades que hoy día tienen varias economías desarrolladas hay un sobreendeudamiento en Europa un sobreendeudamiento en Japón y también en cierta medida en Estados Unidos que hace que en definitiva todos los pronósticos indiquen de que en el curso de los próximos años el crecimiento de estas economías va a ser un crecimiento más lento porque realmente van a tener que hacer frente a la necesidad de reducir su endeudamiento y eso significa que la capacidad de ahorro que ellos tienen en lugar de ir a una inversión para aumentar la producción va a tener que ir a cancelar las obligaciones que adquirieron en años anteriores entonces eso nos deja a estos países desarrollados con una proyección de crecimiento muy moderado en cambio los países asiáticos y la economía emergente realmente están enfrentando una situación distinta los niveles de endeudamiento son más bajos los niveles de ahorro están aumentando en la medida que la economía van implementando políticas más eficientes eso estimula a la gente a ahorrar porque ven que sus recursos les van a redituar un beneficio a mediano y a largo plazo y eso permite que estas economías tengan más recursos para poder invertir en su desarrollo entonces para las empresas chilenas que lo han hecho bien en Chile que lo están haciendo bien en América Latina también aparece ahora un potencial de oportunidades de poder participar en un crecimiento que es mucho más grande que el que hemos tenido oportunidad de presenciar especialmente acá en la región que es en los países asiáticos y en ese sentido nosotros vemos como en Chile se han ido estructurando grupos empresariales con el propósito de incrementar sus vínculos y sus relaciones con sus pares en otros países y a través de ello ir buscando nuevas oportunidades para el emprendimiento chileno en el curso de los próximos años desde Chile va a haber un impulso importante por poder aprovechar digamos todas estas oportunidades que nos brinda una economía global que se expande a pesar digamos de que suban el precio de la energía en todas partes del mundo hoy día es más caro el petróleo es más caro el carbón son mayores las restricciones también o las exigencias en materia medioambiental que hay que cumplir y eso hace que las inversiones energéticas digamos sean más caras pero sin embargo y pese a eso el mundo está creciendo porque realmente hay un porcentaje muy importante de la economía global que está muy rezagada en materia de crecimiento y eso yo creo que le ofrece a esta generación y a la próxima digamos un espacio importante en materia de nuevas oportunidades en materia de emprendimiento de innovación oportunidades de participar en proyectos de mayor tecnología y también mucha oportunidad a los investigadores a los científicos a la formación de grupos de investigación para poder participar ya sea en conjunto con las empresas o en conjunto con otras universidades del mundo en desarrollo de conocimiento que posteriormente deberán ser implementados por los sectores productivos ellos han enfrentado también un cambio era una diplomacia que históricamente fue mucho más preocupada de aspectos más políticos y gradualmente fueron incorporándose en el tema en estos temas que son más económicos los comerciales los temas de inversión hay el flujo de personas de chilenos también pasó a ser mucho más importante los flujos empresariales digamos de gente que iba a vender o gente que iba a comprar y hoy día hay gente que está viendo oportunidades de inversión todo esto yo creo que ha generado una profunda transformación en nuestros diplomáticos y yo creo que son en general los grandes impulsores muchas veces en distintos países de 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 hacernos ver digamos que se o cuáles son las oportunidades que están y cumple un rol también muy importante de facilitar contacto realmente nosotros somos un país muy chico y muchas veces no estamos en el radar de 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 todos estos países grandes entonces sin embargo los 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 embajadores siempre tienen esta esta posibilidad de de llegar a la gente importante en esos países obtener las las reuniones y materializar encuentros que son lo que en definitiva permiten dar a dar luz digamos a a a a a nuevo emprendimiento a un nuevo negocio o sea en ese sentido ahí hay un un vínculo una una sociedad pública privada que yo creo que opera muy bien y que que se ha ido ajustando a las necesidades que que el país ha ido demandando a lo largo de los tiempos o 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 ¡Gracias!